No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hembra que soy Como hembra que soy Me estoy acostando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hembra que soy Como hembra que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando